Amorcito Te quiero llevar a la orilla del mar Quisiera darte un beso, un amor, una caricia Quisiera darte canta y sacarte una sonrisa Cariñito, no me dejes mamacita, vuélvete Ven, amorcito, ven, te quiero llevar a la orilla del mar ¡Ay, mamita! ¡Ey! Así, papacita ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Ven, amorcito, ven, te quiero llevar a la orilla del mar Quisiera darte un beso, un amor, una caricia Quisiera darte canta y sacarte esa sonrisa Cariñito, no me dejes mamacita, vuélvete ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Amorcito, ven, te quiero llevar a la orilla del mar Amorcito, ven, te quiero llevar a la orilla del mar ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Amorcito, ven, te quiero llevar a la orilla del mar Gracias.